¡Hey! ¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a la parte 24 de Assassin's Creed Odyssey! Como veis, sí, estamos donde ya sabéis. Nos vamos a enfrentar a una de las criaturas mitológicas más famosas, el Minotauro. Pero antes de enfrentarnos... ¡Aaah! ¡Que me muero! ¡Madre mía! ¡Joder! ¿Cómo está el fuego? Oye... Solo pasa al lado de él y te prendes entero, ¿eh? Pero entero. No un poquito y se va extendiendo. No, no, entero de golpe. Antes de enfrentarme a él, me gustaría mostraros en qué he estado invirtiendo los puntos de habilidad porque ya soy nivel 41, ¿vale? He estado, como ya sabéis, mejorando el tema de la espada de fuego y esta bonificación que da el fuego, ¿no? Ahora tengo la acumulación elemental de fuego, aumenta en un 60% y el fuego dura 6 segundos más. El daño por fuego aumenta en un 40%. Como veis, lo tengo mejorado al máximo. Y este lo tengo en el 2 de 3, que me permite, a ver, que el fuego esté activo. 20 segundos y lo que pone ahí, ¿vale? Lo que pone ahí. También he invertido otros 3 puntitos en esta habilidad, ¿vale? Que es como super saiyan, dura 20 segundos y mis ataques infligen un 50% más de daño. Y si no me equivoco, el daño de los ataques se potencia con cada golpe recibido. O sea, entre más me peguen, ¿vale? Soy masoquista, más daño hago yo, ¿vale? Y cuando esto está activo, esta habilidad, que no requiere adrenalina, no me pueden matar. O sea, puedo recibir daño y perder vida, pero no me pueden matar. O sea, si tengo un punto de vida y me pegan, no muero. Pero si tengo 100 puntos de vida y me pegan, pues me quitan vida, ¿vale? Muy bien, esta habilidad, la de fuego, tampoco requiere adrenalina. Lo digo por si acaso. Muy bien, me acabo de fijar que tenemos ya Senua al máximo. Senua, hostia, Senua. Ícaro. Ícaro al máximo. Y qué más, qué más podría enseñaros. Mi inventario importante, ya que alguna persona por ahí me ha dicho Oye, Adai, equípate otras cosas mejores. No, no, llevo lo mejor que encuentro. Incluso muchas cosas las mejoro yo. Como por ejemplo esta espada que me gusta bastante porque da daño de fuego Y 15% de daño y acumulación elemental de fuego. Como yo ya estoy ahora en modo Fire, on Fire ahí, pues me gusta la espada. Y la estoy mejorando. Nivel 40. Aquí una guadañita crema. El arco de colmillo que me encanta también porque tiene unas muy buenas bonificaciones. Lo he mejorado. Y aquí está al 40. Y después tengo estas cosillas, ¿no? Lo que le veis a la muchacha. Algunos estaréis diciendo, joder Adai, tienes unas botas 34. No me estés jodiendo. Pues estas botas son la caña, hermano. He estado siempre comparándolas con cosas que he obtenido mejores, como veis. Botas del 38. Del 39. Pero fijaos en los stats. Si me pongo estas botas nivel 40, pierdo daño de casa, de combate, de asesinato y simplemente gano 134 de protección. Así que no me sale rentable. Y la del 39 tampoco me convence porque pierdo muchísimo daño de asesinato, mucho daño de combate. Para ganar un poquito de protección y un poquito de daño de casa. No me sigue convenciendo. Así que de momento sigo con estas de nivel 34. Pero ya sé cuál me voy a poner en el futuro. Cuando tenga un set de amazones. Ese será el set que me voy a equipar porque ese set me encanta. Me gusta mucho la bonificación. He dicho todo esto. Creo que ya estáis al día. Así que vamos a enfrentarnos al minotauro y después vamos a por nuestro hermano. En eso nos habíamos quedado. A ver, aquí tengo que... ¡Niño! ¡Cuidado que voy! ¡Cuidado que voy! ¡No me lo pienso! Un poquito más para adelante y me quedo sin cara. Aún cargando. Chachi. No puedes ser minotauro. ¿Qué es esto? ¿Sí? Malaka. Es real. Por los dioses. El cordel que usó Teseo para recorrer el laberinto. Veamos qué hay al final. Uy, uy. Pues sigamos el... El cordel este, ¿no? La cordecilla. Uy. Aquí hay algo. Vale. No, no, no caigas, Adai, en la tentación de ir a por los objetos. Sigue la cuerda. Nos dará la respuesta. Obra de una criatura enfurecida. Hombre. Está claro que feliz no puede estar. Normal, está encerrado aquí en un laberinto. ¿Cómo va a estar contento? Esto es una puta porque la cuerda de mierda me lleva hasta aquí. Oye, ¿puedo subir? No, no puedo subir estas paredes. Muy bien. Subo todas las paredes, escalo montañas. Pero oye, estas no. Estas no. Nada, tendré que dar media vuelta. Porque por aquí no se puede ir. Pues esta cuerda me ha metido en la negra, tío. Porque por aquí no es. Así que tendré que buscar yo el camino. ¿Puedo saltar ahí, no? Ahí estamos, mi niño. Yo creo que es por aquí. No sé, eso estaba por esta zona. Incluso cada vez escucho más fuerte su rugido. Uf, ahí no es. Por aquí tampoco. ¡Uy, que me he quedado trabado! ¡Me he quedado trabado! ¡Me he quedado trabado! ¡Se ha quedado bugueado el pavo! ¡Vamos! ¡Uy, Cassandra! ¡Ay, mi madre! ¡Que se termina la aventura de Cassandra ahí! No podía volver. ¡Qué pasada, jodido! No podía pasar por encima de los pinchos esos. No podía hacer nada. ¡Qué feo, ¿verdad? 2018, un juego triple, ¿ah? Y que me he quedado trabado con eso, jodido. Unas calaveras ahí mal puestas. ¿Estáis preparados? La verdad es que tenía que haber calentado antes de venir a este combate. Vale. ¡Vamos! ¡Cuidado! Voy a usar las flechas potentes. Sería gracioso que usara la habilidad de embestir con él, ¿no? Porque hay que tener que abrir la habilidad de un toro, ¿no? Por lo menos el símbolo. ¡Cuidado! A Cassandra le gusta pecar mucho. Es un pecador. Míralo. 6, 6, 6, 6, 6, 6. Madre mía. Tío, 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 tío. La cara, la cara. ¡Ah, carajo! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Ven aquí, maldito pecador. ¡Wow! Lo esquive, ¿no? Sí, crema. No, ¿por qué no lanza la puta flecha? Estoy esperando a tener mi habilidad de Super Saiyan. ¡Sup! ¡Oh, my! Es que la... ¡Qué coño! Tío, no puedes ir. Como yo pierdo mi habilidad de Super Saiyan y mi espada de fuego, sería una putada. Es que la combinación de las tres cosas a la vez quita muchísimo. Como veis, ¿sabes? No puedes ir. ¡Vame, mira! No la pierdo. Sigo aquí teniéndola. ¡Cuidado! ¡Ah, no nos quive, güey! ¡Toma ahí! ¡Cuidado tú, que se acerca mucho! Tengo una pared detrás. Tengo una puta pared detrás. ¡Joder, qué coño! ¡Deja de lanzarme en tierra tú! ¡Eres un cerdazo, tío! ¡No eres un piratao, no eres un cerdo! ¡Eso puta madre! ¡Cuidado, alejate, alejate! ¡Vamos! ¡Zu! ¡No puede ser! ¡He matado al minotauro! ¡Madre, estaría orgullosa! ¡Para vosotros, pecadores! ¡Zu! ¡Ahí está! ¡Nuestro segundo fruto del Edén! ¡Que nos ha encomendado nuestro Papa! Por eso me gusta la espada que tengo, tío. Por esa bonificación extrema de daño de fuego que tiene. Esa doble bonificación sumada al activar yo la habilidad de fuego, al activar el Super Saiyan y al usar el ataque bestia, ¿vale? Este es un destrozo brutal. Niño, te voy a dar el anillo de tu Papa porque está ca... El minotauro ha muerto. Gracias por tu ayuda, Ardos. ¿Y mi padre? Registré el laberinto y... Tío, ha muerto. Lo siento, Ardos. ¿Cómo que lo sientes? Ardos. El minotauro no es un monstruo cualquiera. Y mi padre no es un hombre cualquiera. ¡Es un héroe! Puede que fuese tu héroe, pero... Debe estar vivo. ¡Búscalo! Está muerto, Ardos. La muerte es algo natural. Tenemos que aceptarla. Me temo que me olvidaré de él. No quiero olvidarme de él. Quédatelo. De recuerdo. Su anillo. Gracias. Gracias. Un anillo para conquistarlos a todos. Deberíamos irnos de aquí. ¿Os fijasteis que cuando le golpeaba al minotauro apenas le quitaba vida? ¿Qué hacer ahora? Pero cuando le hincaba el ataque ese que os dije... No lo sé, mis dios. Sin mate. No lo sé. Igual lo podéis averiguar. Juntos. Ardos. Nunca estarás solo. Siempre habrá alguien a quien le importes. No te metas en problemas. Ya sabes que no te lo puedo prometer. Yo me ocuparé de eso, mis dios. Gracias. Vamos a casa, Ardos. Me encantaría. ¿Cómo le gusta a Ubisoft dejar a niños sin padres con hombres adultos, muy adultos, desconocidos? Claro, yo lo entiendo. Estos guionistas me dan un poco de miedo, tío. No sé. A lo mejor es el mismo guionista que tienen en Nickelodeon. Así que, bueno. Bueno, sí, encajaría. Sí, es probable que sea él. Sí, explicaría muchas cosas. Pues nada. La batalla de Pilos. Habla con el oficial espartano en la playa. Parece que la fiesta ha comenzado sin mí, ¿eh? Vale, una cinemática. Nos ahorramos 300 metritos de caminata. ¡Ah, empieza directamente! Ah, vale. Ok. Se supone que tenía que hablar con... Bueno, vale. Tienes que hablar, pues no pasa nada. ¡Quiero matar a gente! ¡Pero gente importante! Capitane, ¿dónde está ahí? ¡Marcadme un capitán! ¡Venga! ¡Quiero un capitán! ¡Uuuh! ¿Por qué no me marca ningún capitán? ¡Hijo de puta! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Vamos! ¡On fire todo el mundo, hombre! ¡Ja, ja! Vale, espera. El capitán, en serio, ahora. ¡Oh, my! ¡Cuidado, muchachos, que se vienen aquí todos los chavales estos y me salían. ¡Adiós a Mauricio! ¡No, muchachos! ¿A dónde estás atacando, Cassandra? Es que es raro que no me prenda juego, ¿no? Yo que soy tan... ¡Inifuga ahí! Soy muy... 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 Muy de quemarme. ¿Vale? Muy inifuga. Un malhechor. Tenemos aquí a malhechor. ¡Malhechor! ¡Oma! ¡Adiós! Supongo que ahora vendrá un mercenario, ¿no? Que es a lo que ya nos tienen acostumbrados. ¡Oh, my! A ver si nos lo matan. ¡Ah, no! Mira, pues un cap time. Un cap time. No es bar. No es bar. Cuidado. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pero que no me atoscáis! ¡Ay, coño! Que yo no estoy yendo por vosotros. ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡Por la gloria de tu madre! Vale. El mercenario tiene que estar al caer, ¿no? O sea, ¿es ahora o...? O a lo mejor es nuestro hermano. A lo mejor es nuestro hermano. ¡Nah! Sí. ¡Nah! No sé. No sé, irá a cargar a Brásidas. Se lo va a cargar. ¿Pero qué dices, jodido? ¿Pero qué dices, cabrón? Esta lucha es entre tú y yo. Y es una pelea. Pero si tiene un escudo delante. No vas a ganar. ¿Cómo te matas si estás cubriéndote delante? Brásidas muere. Su sangre manchará tus manos. Ya suya, la suya. No, tío. Esto no. Yo no... Yo no... Le diría... ¡Vamos ahí, hijo de...! ¡Vamos ahí, hijo de...! ¡Vamos ahí, hijo de...! ¡Vamos ahí, hijo de...! ¡Basta! ¡No, no pararemos! ¡No quiero matarte, Alex! ¡Pero te voy a detener! ¡Me llamo! ¡Vamos ahí, hijo de...! ¡Oh! ¡Me vas tú, huevón, hijo de...! ¡Puta! ¿Qué coño? ¿Por qué está en modo dorado? ¡Verga! A lo mejor le tengo que parar... Ah, no, no, no. Mira, conseguí darle uno. ¡No! ¡No! A ver si le paro un golpe y a lo mejor... Sí, supongo que será así. ¿Qué estás haciendo? ¡Su madre! ¡Su madre! ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Pecador! ¡Hija de pecar! ¡Por favor! ¡Me cago en tu...! ¡Cuidado! ¡Mueve! ¡Ah, el combo! ¡De un amigo! ¡Chayo, venga ya, loco! ¡Venga ya! Bueno, ahora aprendí fuego. ¡Ah, venga ya, jodido! ¡Me cago en la...! ¡Deja de pecar! ¡Está en veneno! Parece que las flechas te pueden quitar vida. Eso está guay. Para moverte... ¡Ah, está! ¡Chayo, con el hermano este, tío! ¡Hijo de perra! ¡Qué duro, eh! ¡Vamos a continuarnos! ¡Uno de los dos morirá! ¡No se trataba de eso! ¡He encontrado a Mater! ¡Al fin nos hemos reunido! ¡Sólo para poder separarnos luego! ¡No! ¡No me digas que un tronco acabó con él! ¡O sea! ¡Yo le doy 3.000 hostias! ¡Ya ni vuelta atrás! ¡Espera! ¿Cómo que esperes? ¡Pero, pero, 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 a ver! ¡Me estuve tan diciendo que también me cambia un árbol! ¡O sea! ¡Me clavan 20.000 espadas y no me pasa nada! ¡Me queda un árbol y me deja cao groggy muerto! ¡Y a él lo mismo! ¡O sea, es invulnerable! ¡Yo le doy con la espada! ¡No le hago nada! ¡Le rebota! ¡Pero le cae un tronco y... ¡Ja! Y, 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 por cierto, ¿qué coño era eso de, ya es demasiado tarde? ¡Espera! Que era en plan, matarlo o no matarlo, porque no estaba muy, muy claro, tío. ¡Espera! ¿Por qué espera? ¿Por qué esa frase en concreto? ¡Espera! ¿A qué espera? Es que no me imagino a Cassandra ahí, en esa situación, diciendo... ¡Espera! Bueno, es que no lo dijo. Es que le cayó un tronco. Y... A saber qué coño le pasó. No, no, no sé. Ubisoft, sácame de dudas. Dios, vaya careto que tengo, jodido. Resaca. Sábado. ¡Uuah! ¿Qué ha pasado? ¿Maldito oigo me llamo? ¡Ay, la cabeza! ¡Hostias! ¡Ay, ay, ay, ay! Más nunca bebo, ¿eh? Más nunca. No sé qué se te pasó por la cabeza. ¿Qué? ¿Querer salvarte? No era eso. Te advertí que me dejaras en paz. Pero aquí estás. Entonces, ¿primero encierro y luego muerte? Ese es el plan. Aunque podría acabar contigo en cualquier momento. Pero antes, dime lo que sabes. Pensaba que los del culto te lo contaban todo. Parece que tú estás de su lado, pero ellos del tuyo no. ¿Crees que soy un títere? Demuéstramelo. Dime por qué estoy con los malos. Convénceme. Es un reto. ¿Qué quieres saber? Todo cuanto afirmas. Pero luego morirás. ¿Por qué me abandonasteis en la montaña? Pregunta a los que quieren matarme. Y te tratan como a una divinidad. ¿Insultas a los que impidieron mi muerte? Son ellos los que te condenaron. ¡Les di la gloria! ¿Matarían a su campeón? ¡Malaka! Te están usando. No estarías aquí si creyeras todo lo que te han dicho. Escúchame. Si solo quisieran un soldado. Tienen miles. Me quieren solo a mí. Quieren control. Sobre todo. El pueblo, Atenas, no van a parar. No. Claro que no. No les dejaré. Y no me controlarán. Esta guerra la gano yo. ¿A qué coste? Al que haga falta. Deimos. Estábamos buscando. Y tú aquí. En la basura. Escuché gritos. No es nada. ¡Lárgate! ¡Ya! No tenías que tomar medidas. No soy tu títere. Y tú no eres mi amo. Pues claro, Daimos. No volverá a suceder. Recuerda que entraste en la celda tú sola. No recuerdo tal cosa. Debes entenderlo. Debes entenderlo. Esto es por Atenas, Cassandra. Pericles estaba empobreciendo a toda la ciudad. La gente vivía en la miseria. Así que lo mataste. No se encuentra la yema perfecta sin romper algún huevo. No nos convenía. No nos convenía. Matar adversarios. Dice el tipo de líder que eres. Solo acabo de empezar. Ojalá vivieses para verlo. Entra en la celda. Viniste a matarme, ¿verdad? A ver qué pasa. Afortunadamente, tengo otros fuegos que apagar primero. Parece que hay revueltas. ¿Ya? Poco tardaron. Tengo un plan. Los muertos no protestan. ¿Cómo te enfrentarás a una banda de rebeldes si te niegas a luchar conmigo? El acto está fuera de mi control. La suerte está echada. ¿Qué te dije? Cuento con la bendición del pueblo. Uso su poder. Eso no es democracia. El pueblo eligió su destino, Cassandra. Me eligió a mí. Púdrete, Cleón. Y no estoy solo. El pueblo ha hablado. Y no tuve que mover ni un dedo. Así sofoco, rebeliones. No saben a qué han accedido. El culto gana, Cassandra. Debo supervisar un barco rumbo a Mitilene. Se van a despertar de un buen susto. Ah, encima vienen y me pegan. Sin armas y sin nada. Digo yo que lo suyo sería venir con armas. Es que hay que ser gilipollas. Entré aquí en la celda a matarme. Sin armas, tío. ¿De qué? Más tonto y no nacen. Pernavás y Sócrates. Qué fácil le abrieron la puerta, ¿no? Interesante. La muerte puede ser la mayor de las bendiciones al final. Ay, Sócrates. ¿En serio? ¿Ahora? Ah, lo has intentado. Eso es lo importante. Menos mal que estás viva, Cassandra. Menos mal. Si quedan más guardias, yo votaría por irnos. Ir rápido. Espera. Tenemos que hablar de Cleón. Sócrates le está siguiendo el rastro. Sabemos lo que hace. Sé breve. Su equipo, Barnabás. Bien, lo recuperaste por mí. Qué guay. Así no tengo que ir yo a por él. Ven, Barnabás. Cassandra, ve a la residencia de Pericles. Allí hablaremos de todo. Vale. Tenemos que hablar. Los pasos que llevan al Partenón están sembrados de cadáveres. ¿Dónde se encuentran ustedes, chicos? Oh, mamacita. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que Cleón sea nivel 40 y este nivel 47? Uno de sus súbditos es de nivel inferior. ¿Qué coño? Bueno, por mí mejor. No tengo problema. Así nos quitamos un subnormal de estos de encima. Y es que encima este también es más fuerte. Chachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach Que recuerda del simposio, ¿verdad? La pedazo de orgía que hicimos Wow Wow ¿Queréis derrotar a Cleón? Contadme el plan No será fácil Matarlo alteraría todavía más a Atenas Cierto Hay que desacreditarlo Se conoce que una obra de Aristófanes Nos hará el trabajo Una obra es mucho más que eso No, no te líes la túnica No sé por qué no podemos querernos más Así es mucho más divertido ¿Qué tiene la obra de especial? ¿Disfrutaremos en ella de tu imitación de El Mono Naranja? Ríete, pero de ahí salió la idea ¿No es arriesgado hacer mofa de él ante sus admiradores? La obra les hará pensar El arte es arriesgado, pero funcionará El Mono Naranja Donald Trump Hay que hacer algo Cleón mandará un barco a Mitilene para aplastar a los rebeldes El pueblo se fía de él Apoyará cualquier acción que emprenda Pero sí que vamos a hacer algo Va a costar derrocar a Cleón Con tu ayuda Será posible Vale Aunque yo soy matematar Pero bueno Uy, mira ya estoy viendo que me van a dar varias misiones Sócrates El muchacho este Vamos a ver qué misiones notan La verdad y la vida de actor es la vida mejor Vamos a ver la diferencia Empezamos con Sócrates Que somos ya No amigos, pero sí colegas No sé por qué me fui Alguien debía parar a Cleón En tiempos así el necio mira atrás Y tú no lo eres Uy, oye, oye De momento salvaremos Mitilene ¿Qué es todo esto? ¿Como un plan? Desde que oía a Cleón hablar de Mitilene Sabía que algo andaba mal Y he estado investigando Tu plan es prometedor Un pupilo mío es ahora guardia en la Acrópolis Se conoce que Cleón esconde algo allí Y ha celebrado reuniones secretas Es arriesgado Tiempos difíciles Si crees que hay algo en la Acrópolis Que pueda ayudarnos Lo encontraré Espero que encuentres pruebas de sus delitos ¿Vale? ¿Dónde quieres que vaya? Al sector oriental del santuario de la Acrópolis Parto de inmediato Descubriré alguna cosa en la Acrópolis Que Cleón será incapaz de negar Bien, pronto iré a hablar delante de todos en el Nyx Si encuentras algo que sea de ayuda Nos vemos ahí Iré rápido Ok, bro Vale Se encuentra cerca Así que no... Uy, vale, coño Pensaba que era un guardia o algo que me iba a atacar No sé Ya estoy asustado Ya tengo miedo Uy, está el baño Aquí no es Pues nada, vamos a buscar A buscar, no Sino a llegar hasta allí No está tan cerca como parece ¿Vale? Hay que correr lo suyo y a jalar Hay que encontrar pruebas En la nueva residencia de Cleón Lleva poco tiempo en el cargo, macho Poquísimo Y ya tiene una nueva residencia Me cago en la leche, tío Qué envidia, loco Concha la lora Vamos para allá Espérate, pero yo puedo estar por ahí, ¿no? No, no, no Pero salta al palo y al diablo Ahora sube para arriba rápido Pues porque he escalado Si hubiera saltado al palo No hubiera ocurrido esto Saltado al suelo Ni en quien le parió Pero, ¿cómo que ahí está? Si hay un árbol Pero, ¿qué clase de brujería es esta? Bueno, ahí no No sea mentirosa Me llevo esto No sé si me pueden ver a través de De estas paredes Vamos para allá Se moriría aquí, dice Y otra vez a por ti Ya está ¿Seguro? No vais a salir bien para ahora Aquí Yo creo que digo eso Es más Cambié de arma Pues nada ¿Qué mierda ha sido esa? Ahora, venga Hazlo aquí, hazlo aquí La del hacha no mola La animación de ataque especial este No Toma Hijo de puta Esa es la que tenía que haber hecho Esta sí O sea, pero es que La mierda que estaba haciendo antes Te golpeará el suelo Y ya está ¿Ves? Por eso me equipe yo el hacha Para poder hacer esto Toma Porque como eran montones Dice Coño, vamos a aprovechar Que nuestra habilidad Especial De verdad De verdad quieres pelear Contra mi Arquero asqueroso Y hay que darse prisa Porque seguramente Vendrán los mercenarios A saco Jodido ¿Por qué hay tantos guardias aquí? Tío ¿Por qué? 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 Venga, ya está, tío Madre de Dios No No empieza esa cinemática Que debería empezar O cómo va el asunto Porque se supone Que tenía que estar Tienes que pasar Desapercibido Bueno, vamos a seguir esperando A ver si ese Misterioso mercenario Que no pinta Nada aquí Que vino desde Tunte Sabe automáticamente Que estoy aquí Ya sospecha Directamente No sé Tiene un don Tiene un don ¿No? Es como Holmes Está en su casa Y ya detecta el crimen Desde su casa Uh, hay un sospechoso En Beverly Hill En la calle Tal En el número Tal En casa Tal En habitación Tal Pues ese Ese es el detective El Holmes Este Holmes Vale Parece que ya puedo Ponerme a investigar Esta pala La han usado Hace poco En serio En serio En serio Ay, dios Como odio Este juego No se deja parar Oh, sí Sí Qué grande Me encanta Ah, y encima Estoy yo Sin llamas Tío Porque Porque sí Porque como había Eso estaba ahí Ya está Están todos muertos No es que va a venir Algún puto mercenario más Seguro que de alguien Del jardín Madre mía A ver si me dejan Hacer esto ya Tío, una vez Mira, ya Ya viene otro Carta de Cleón Cleón, tus pertenencias Ya se han trasladado Y escondido Tal y como pediste Hasta nueva orden Vale, hay un cofre Cerrado en natal Pero está cerrado Con llave Me imagino que Venga, ya no me puedo Subir ahí O qué Dios mío Madre mía Menudo Assassin estás hecha Cassandra Supongo que El El Faelo es este Aquel de allí Pues nada Tenemos que ir a por él Con cuidado Porque hay un pecador De nivel 45 Intentando matarme Vale, cambiamos de habilidad Nos ponemos esta Al palo Al palo que llegas No llega al palo He estado un poquito lejos En esta ocasión Vale, con cuidado Con mucho cuidado Estos están al tanto ya Están enterados de todo Vale, nos agachamos A otro Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Sí, es que ya vienen Vale, estoy intentando Marcar más Vale, yo creo que Voy a coger Y voy a Hostigar a este Vale, así como Pasé ruido Para que le miren a él Ah, pues mira Se está dejando pegar Por el águila Se dejó pegar No hizo nada Es como Ah, mira un águila Me está sacando un ojo Vale, sigue Tú disfruta Pro animal, tío Pro animal A lo bestia Cabrón Sí, la gracia De hostigar Con el águila Es que Llamas la atención De De los enemigos Y a la vez Al que le estás Hostigando También lo distraes ¿No? Es como Uy, me está a punto de pillar Le hostigo Y Oh, mierda Un águila Y consigo librarme, tío Y atraigo las miradas Del resto Pero ni lo uno Ni lo otro Pero mira 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 el mercenario Es que viene corriendo Aquí Corriendo 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 viene Mira Y es que el otro También viene corriendo, tío Pero tú te crees Que esto es normal A ti te parece Esto lógico En un juego No solo Que personas Que no están aquí Respawnen Porque sí Es que vienen Corriendo a ti Chava Un cachondeo ¿Qué haces? ¿Por qué hizo eso? No pasa nada Porque yo me escabullo Ya aquí Y ya toma por culo Nadie es muy buena A mí ya no me vea el pelo Bueno Tampoco me lo puedo ver Porque llevo una capucha Pero Bueno No era eso A lo que yo me refería Lo dicho No me ha visto el pelo Aquí estamos Sócrates Tenía razón Esto era lo que necesitábamos Ay Otra vez Cassandra Dos seguidas Dos veces Que he intentado Subirme ahí Y dos veces Que Me caigo Vale Pues Nos vamos con Sócrates Si es posible Con un viaje rápido Voy caminando No pasa nada Estoy consiguiendo Que mi personaje Este bastante chetao Porque con el hacha Peté bastante Yo creo que Cuando consiga Equiparme Todo lo que quiero equiparme Ahí sí que sí Amigo Bien Has venido La gente Está esperando A que hable Es posible Que algo de esto Te sea de utilidad Es lo que he podido Sacar de Cleón Mitilene Es el primero De muchos lugares Que quiere borrar Del mapa Con la influencia Que tiene En la polis Conseguirá Que lo apoyen Siempre De nosotros Depende pues Que cambien De opinión ¿Hablamos los dos? ¿Los dos? ¿Crees que seré De ayuda? Tú eres el orador No yo Por eso exactamente Podrás ayudarme Necesito que actúes Como las personas Que apoyan a Cleón Vale No será fácil Pero haré lo que pueda Vale Tengo que imitar A un tonto Extremista Muy bien Pues claro que no Es ridículo Yo no le haría daño A esa persona Otro se lo haría De lo contrario No estaría la persona A salvo de ese daño Al menos por mi parte Sí Entonces admites Que eres responsable De ese daño Porque has participado Igual en él Aunque indirectamente Supongo que sí Convenimos pues Que podemos hacer daño A otro Aunque no sea Por nuestra mano Eso es Permite entonces Que te haga otra pregunta ¿En quién confiar? ¿En todos? ¿O en quien tiene más experiencia? Yo he sido junto a la gente Las personas con más experiencia Saben más La mayoría nunca se equivoca ¿Y quién informa A esa mayoría? Supongo Que seguimos Al que está arriba Y si descubres Que esa persona De arriba Le ha mentido A la gente que sigues ¿Qué harías entonces? ¿Soy un tonto extremista? Seguiría igual al líder Supongo Todo el mundo se equivoca Continuaría Siguiendolo Es muy natural Creer que la persona A la que sigues Es digna de tu lealtad Pero quienes no son De fiar No merecen Estar al frente Porque tú lo digas Es verdad Porque tú lo digas ¿Así que crees Que alguien que te miente No merece estar al frente? Lo entiendo La gente La gente sigue votando Al PP No estáis de acuerdo En que sois Responsables Del daño Que se haga A otro Aún a través De alguien Yo sí ¿Y seguiríais Igual a alguien Que descubrís Que os ha mentido En provecho propio? Claro que no Pues sí Amiga La gente Sigue votando Al PP Millones Y millones De personas Que escuchéis esto Aquel al que seguís Ahora Os miente En su provecho Cleón Os ha mentido Para conseguir Los votos necesarios Para atacar Mitilene Y sabemos bien Que volverá a hacerlo Si el barco Arriba a Mitilene No tendrá Ni una oportunidad De sobrevivir Ahora que sabéis La verdad Reconsiderad Vuestra decisión Hay que votar Otra vez La vida De esas personas Está en nuestras manos Hay que detener El barco Quizá podría haber ido mejor Pero aún así Creo que la gente Se ve incapaz De rebatir Las pruebas presentadas Solo hemos hablado Hemos hecho mucho más Hemos usado pruebas Y claros argumentos Para llegar a una conclusión Que perjudica a Cleón Y que esperemos Salve incontables vidas Pero eso bastará Creo que la noticia De las fechorías De Cleón Correrá por Atenas Sus ciudadanos Aman la polis Y cuanto representa Nadie quiere verla caer Nadie quiere verla caer El actor Es la vida mejor Es la vida mejor